¡Ari, levántese! ¡Buenos días! Amigos, ya les vine dejando a Leland y a Lari en su escuelita. Hoy tenía que pagarse el lunch porque ya empezamos noviembre y empieza otro mes. Pero el señor del lunch dice que llega a las 7 y media. Ahorita son cuarto de las 7. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí yo 45 minutos? Así que me voy a mi casita. Ya a esta hora se empieza a hacer bastante tráfico. Tengo que esperar que alguien me dé pasito para yo poder salir. Ya llegué a la casita. Y ahora lo que ahorita son las 7 de la mañana. Creo que son 7 en 5 de la mañana o algo así. Y lo primero que voy a hacer es a trapear porque hoy saco mis cositas. Aquí mi esposo ya me dejó sacando la vitrina. Así que vamos a trapear rapidito. Listo, patio limpio. Ahora tengo que esperar que se seque. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy por aquí es el día lunes y bienvenidos a un día normal en mi vida. Hoy es el día lunes, como les dije. Ya les voy a dejar a mis hijos trapeé rapidito. Ahora son las 7 y 25 de la mañana. Solo para que vean lo rápido que hice todo. Ya me hice una pequeña arregladita. Me peiné, me puse aquí un collarcito. No estoy con nada de maquillaje. Estoy cero de maquillaje. Ya estoy con mi carterita porque ahora me voy. Si les conté en el carro que hoy tengo que pagar el lunch de los muchachos. Pero el señor del bar aún no llegaba. Así que me voy para venir pagando el lunch, el bar. Si no, hoy día no comen. Van a morir de hambre. Tengo que irme. Y después me voy a ir donde el mecánico. Porque hay que cambiar las llantas del carro. Hay que alinear, hay que balancear. No sé qué tanto hay que hacer al carro. Pero mi esposo ya me dejó las indicaciones de todo lo que hay que hacer. Y como voy a estar cerca de mi mami. Voy a aprovechar. Y me voy a colar a su desayuno. Porque no tengo nada que hacer dos horas ahí en el mecánico. Como voy a estar donde mi mami. Y voy a estar creo que unas dos horas ahí sin hacer nada. Voy a aprovechar para llevar mi bolsito de maquillaje. Para estar maquillando ella. Para así aprovechar tiempo. Hoy día está siendo sol. Ya me saqué la chumba porque lo que trapeé el patio me dio calor. Pero voy llevando mi chompita de repente. Las llaves. A una hoja que tengo que darle al Dylan. Esta hoja de aquí. Y vamos. Llevo acá mi cartera. Y nos fuimos. Y ya cuando regrese va a estar todo el patio sequito. Porque está siendo un lindo sol. Listo amigos. Primera parada. He llegado a la escuela. Voy a dejar pagando el lonche. Ay no. Hay bastantísimos, bastantísimos carros. Esperen para guardar la llave del carro en la cartera. No voy a hacer que vaya dejando aquí la llave del carro. Ahí sí. Ahí sí. El chapulín colorado me sale. Vamos llevando la hojita. Ay el Pokémon. Lo más importante. Si llevo aquí mi celu. Ay mi celu está ahí. La hoja. Y vámonos. He llegado. Ay solo que bajé sin chompa. Pero hace soles al día. Bien bonito. Pero como que aún no se calienta el día. Ya me hizo frío. Y vámonos. Ay Dios. Vámonos. Estoy aquí donde mi mami. Ya me dio cafecito. Ya estoy con la barriguita llena. Ya son las nueve y media de la mañana. Y voy a aprovechar para desmaquillarme. Aquí tengo mis cositas. Ya voy a empezar el carro. Me van a dar creo que a las once más o menos. Así que tengo que estar aquí. Esperando. Si no, no voy a poder a my house. Ya que me den el carro. Nos vamos para house. Amigos aquí está mi abuelita. Ella oficialmente ha adoptado unos pajaritos. Aquí pasa bien entretenida. Entretenida ella donde con los pajaritos. Estaba aquí haciéndoles miga de pan. Me puse detrás de la ventana para verles. Pero me veían que estaba ahí. No se querían acercar. Así que me fui al cuarto del lado. Y miren. Aquí están los pajaritos de mi abuelita. Está solo uno. Pero dice que vienen algunos. Ella pasa entretenida con los pajaritos. Les da rosito. Les da miga de pan. Tiene dos envases. En el un envase le pone la comida. Y en el otro le pone el agua. Y aquí está que me ve el pajarito. Están conmigo porque piensan que los vamos a cazar. O sea, algo malo. Pero me vuelve a sol. Miren cómo están. Están bien puestos. Bien grandes. Me vuelve a tener bien cuidados. Y a mí que me vengo hasta yo que me adopte. Amigos. He llegado a la casita. Y lo bueno es que mi mami me mandó comidita. Así que no tengo que hacer el almuerzo. Vámonos. Pueden trabajar las cosas. El protector que de mañana les puse a los muchachos. Amigos. No me acuerdo si les conté. Pero ya estoy en la casita. Pero otra vez me voy. Porque ya falta poquito para la una. Esperen para llevar alcohol. Yo todavía sigo desinfectando todas las cosas. Miren. Apenas llegué. Me puse a sacar todas mis cosas. Ya saqué todo. Ahí está. Miren. Ahí está. Pero aún no abro. Ya apenas venga. Abro. Porque ya. Entren. Entren. Porque ya mismo salen mis hijos. Y tengo que ir por ellos a la escuela. Quédense ahí. ¿Están listos amigos? Para acompañarme. Vamos. Espérenme. One moment. Estoy saliendo. Me viene un cagado. Pase. Pase. Pase señor. Pase. Que me hago tarde. Eso. Muy bien. Ahora. Espérenme aquí. ¿Qué voy a hacer en la puerta? En el house. Listo amigos. Siguiente parada. En la escuelita. A ver. A mis querubines. A mis queridos hijos. Vamos. Y mientras tanto. Hoy no he trabajado. No he ganado ni un dolarito. Pueden creer. No importa. En la tarde nos va a ir bien. Tarde vamos a vender. Hay que ser optimistas. Vámonos. Ya les recogí a los muchachos. Hoy día hace bastante. Hace bastante sol. Se vinieron comprando un helado. El Dylan está de Batman. Porque hoy es día Halloween. Se celebraron Halloween. Entren. Súban. Súban. Voy a poner atrás ya. Ya entro. Ay no sabe que lo hacía antes. Ay Dios. Voy a poner acá mismo. Acá voy a poner las mochilas ya. Ahí está una. Ahí está otra. Ahí están las chompas. Y ya nos vamos. Au. Llegó la cabeza. Vámonos. Ahora me mandó un mensaje. Mi esposo casi me estaba olvidando. Que mañana. Larry sale vestida. Vestida de chorita cuencana. Entonces. Entonces tengo que ir viendo. Pero yo tengo buena suerte. Voy a que te vestís hoy día ya. Y yo tengo buena suerte. Hoy día se viste. ¿Por qué? Porque mañana son los años. Tienen un compañerito. Y van a comer pastel. Sí. Y dijo que la apuesta que va a comer pastel. Dulce y piñata. Por Dios todo eso. Hola. Oh por Dios. Ahora sí. Vámonos. Es que tengo todas las cosas que hacer. Que sí. Sí. Me había olvidado el disfraz de la chorita cuencana. Antes mi esposo me dijo. No. Te olvidarás de pasar viendo el disfraz. Porque aquí se celebran las fiestas de cuenca. Y vámonos. Listo. Hemos llegado a la siguiente parda. Vamos. Vamos todos. Porque es más allá. Y aquí los pueden. Me dejaré solos aquí en el carro. Vamos. Ya venimos enseguida. Vamos. Bájense. Bájen por acá. No quieren bajarse. Pueden creerse. Aquí en el carro estamos que nos enfocamos. Y me da miedo dejarles solos. Vamos. Bájen. Vamos. Ay no. He apagado el luz de parqueo. Escucha que está que suena. Ya. Vamos. Mami. Me siento mal. Listo. La siguiente parada. Y ya está aquí el disfraz de chorita para Larry. Ahora voy a poner acá atrás la mochila. Y es aquí que siento Larry porque ahí está mucho solos. Aquí en la sombrita los dos. Ya nos vamos. Ya está que muere. Ya nos vamos. Espera porque no se va a cerrar la puerta. Vamos. Al fin hemos llegado a la house. Y lo bueno que ya dejé todo sacado de allá es que de una sola voy a abrir. Listo. Esperemos que hoy nos vaya bien y que hoy se venda. Vamos. Bueno ahora sí vamos a comer hoy no tuve que hacer almuerzo porque si no ahorita yo ahorita. Ahora yo estuviera aquí en la cocina rapidito viendo qué hago pero no. Hoy día mi mamá me mandó comidita. Miren. Aquí no sé qué habrá. Mi mamá ya querete. Ya. Pero no deja es que uno viene arroz. Del otro mi abuelita había hecho dulce de zapallo o algo así. Y ahí ya. Aquí mandó una ensaladita. Dijo que no puso cebolla porque a un niño de por aquí no le gusta la cebolla. Así que. A mí te me gusta. Mira aquí abre y dale una a la cookie y una a la nena. ¿Por qué eso no quiero yo? Es que ahora tengo que acomodar aquí que también no. ¿Por qué eso no quiero comer? ¿Por qué la vida no? Esta es para mí. Esto es para mi mamá. Mi mamá me vas a comer un plato grande o chiquito. No, yo iba a comer el química para no asociar. Yo quiero un plato grito. Ahora sí, vamos a comer. Todos bien, gracias a Labu porque nos mandó comidita. Gracias, Labu. ¿Está rico? Está riquísimo. Ay, no nos moríamos de hambre. Vamos a tomar con un vaso de agüita. No tomamos. Ay, ya. Ay, ya nos dijo ya. Gracias, Labu. Es que la comida está rica. Está muy rica. Ahora sí, vamos a comer. Como le estaba diciendo, nena, no. Me siento aquí para yo poder ver afuera mis cosas. Mira, si es que alguien viene. Ah, yo me serví aquí mismo para no ensuciar platos. Y ahora sí, a comer. Ya terminé de comer y ahora me voy a estar comiendo el dulce de zapallo que hizo mi abuelita. Mi abuelita, ¿dónde está? ¿Aquí? Solo que me mandaron todo bien sellado porque... Ay, que está aquí mojado. Porque yo vivo... Porque yo vivo un poquito medio lejos de Cuenca. Vivo casi hasta afuera de Cuenca. Entonces, hasta venir acá se me iba a asegurar. Así que me mandaron, miren. Bien sellado. Es el dulce que mandó la chicha. Aquí está el dulce, miren. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarles. Pero estaba toda la mañana donde mi mami mal de la barriga. Estaba aquí, iba al baño a cada ratito. No me pasaba. Y mi abuelita había hecho este dulce de mañana. Dijo, ah, no te he comido. Digo, no, es que me duele la barriga. Me va a hacer mal. Así que por eso me mandaron. Pero ya me siento un poquito mejor. Mi mami me dio pastillas, me dio remedio, me dio aguita de orégano, me dio limón. ¿Quién no me dio? Así que si es que no me hacía efecto, ya era el col. Pero como ya me siento un poquito mejor. Ahora sí. Vamos a hacerle al dulcecito. Está bien bueno. Este dulce es dulce de zapallo, miren. Le pone azuquita, le pone canela. Y ya cuando está bien cocinada le ponen un poquito de leche. Bueno. Me comí todito. Espero que no me haga mal. Miren. Lo que está ahí creo que es la canela, el clavo de olor, algo así. Y estaba rico, rico. Amigos. Ya son las cuatro de la tarde. Todavía no ha habido nada. Estoy aquí, miren. Con mis cositas. Parece que va a llover. El cielo está bien, bien nublado. Ya en cualquier momento cae una lluvia bien, bien fuerte. Y así, así vamos nuestro día. Mi esposo, él está en su trabajo. Cuando viene trayendo el carro, no sé si es que les mostré que en los semáforos de aquí hay señores que venden helados, que venden helados, que venden bonais, helados, bolos, venden franelas, venden mandarinas, venden bananas, guineos. Entonces, la forma en la que muchas personas se buscan cómo ganarse la vida. Aquí en Ecuador es muy, muy difícil. Es un país tercermundista. No sé cómo estará la vida en un país segundo mundista, primer mundista, no sé. Pero aquí sí es medio complicada la situación. Por más que trabajemos todito el día, por más que todito el día nos esforcemos, no hay muchas oportunidades. Y si es que hay trabajo, hagan lo mínimo, que será unos 200 mensual, 400 mensual. Y así trabajen de 12, así trabajen 12 horas. No, aquí no hay muchas oportunidades. Y así, yo por no dejarles a mis hijos por aquí, solitos, yo me puse un pequeño emprendimiento para ver si es que saco un poquito más, unas chauchitas extras para llegar a la casa. De ahí el que gana un poquito más, él es mi esposo, entonces vivimos de su lado de mi esposo. Yo con lo que vendo, como les digo, saco mis chauchitas para las golosinas, para los chupetes. Así para cualquier cosita, sí saco. Miren, ayer Dylan estaba jugando con la pelota y sabía que cabeceaba muchas veces. Y hoy día amaneció con dolor de la cabeza, hasta que le duele en la escuelita. Y ya le vine comprando una pastilla. Toma, Dylan, me voy a ponerle con la pastilla. ¿Pueden zapatos, Dary? Ah, esos hilos son para mañana. Ay, no, no creo si se les mostré o no, pero aquí le vamos a usar esa chola con cara para Larry. Y ese hilo rojo me mandó mi mami para que mañana le haga unas hermosas trenzas. Voy a poner un poquito de alcohol, ¿por qué? Pongamos alcohol, ¿por qué no? Bájate mi vaso con agua, ¿te duele bastante? Ya, ya. Te voy a dar aguita, espérate. Pon zapatillas, Dary. Venimos a una panadería en busca de guagua de pan. Allá vamos a ver si es que hay guagua de pan. Vamos. Venimos en busca de guagua, no, no, gracias a mí me voy a la barriera. Cuidado, te lo hacemos ahí. Venimos en busca de guagua de pan, pero no ha habido. Y se van con dona, yo voy con pan. Listo, ya estamos otra vez en casita. Los muchachos ya se convirtieron en el camino, las donas. Y ahora están con mucha, mucha sed. Así que van a tomarse un vasito de leche. Por ahí está Larry, ella ya está con su lechita. Esta es el tila. Y amigos, todo lo que pasa haciendo hoy día, les cuento que no alcancé ni a atender las camas. Estoy esperando que venga mi esposo para... Para ver si es que a lo mejor quiere atender las camas. O para ver si es que él me quiere un ratito cuidar aquí, pero yo sí voy a atender las camas, miren. Y miren cómo está el cielo, miren, miren, miren. Se oscureció bastantísimo, recién son las 5 de la tarde y ya está oscuro. Y ya prendí una luz por ahí. Creo que todavía no alumbra mucho, pero algo. Miren, ya son las 6 de la tarde, pareciera que es más noche, pero no, creo que se hizo así por lo que está lloviendo. Miren cómo está, no sé si me escuchan. Está lloviendo durísimo, durísimo, miren. Para que sea queridísimo que ya llegó, que llegó de su trabajo, de su job, de su trabajación, miren. Amigos, llegamos a la conclusión que vamos a cerrar porque empezó a llover más duro, miren. Empezó a llover durísimo, durísimo, así que mejor vamos a cerrar porque empezó a venir agua para acá y está mojándose todas las cosas. Listo, ya guardamos todo, aquí están las plantitas, todo rapidito porque empezó a llover bien duro. Miren, me mojé los zapatitos. Ya llegué de la tienda, vine comprando para completar la merienda. Compré cebolla, aquí está una libra de cebolla, una libra de tomate, 25 centavos de hierbita y 50 centavos de motechocla. Ahora sí, vamos a armar nuestra merienda. Música 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 Subimos comiendo Antes no les mostré bien el disfraz Este es el disfraz de la cholita cuencana que es algo tradicional de aquí de Cuenca Como les digo, ya mismo son las fiestas de Cuenca entonces en la escuela están celebrando mañana eso y tienen que ir vestidos de cholitos cuencanos Claro, como es mujer, va de cholita La cholita lo tradicional es que vaya con su pollera va con un sombrero, va con un chal, no sé si saben que es un chal, así una chalina Voy a entrarme a bañar y esta bolsita de aquí, miren, y también creo que venía con, miren, dos, pónganse mañana a lo mejor tengo dos collares y ya tienen que ir con cualquier zapatillas, y ya tienen que ir con cualquier zapatillas, y mañana ya les voy a mostrar cuando la Ari vaya a su escuelita Tengo que hacerle dos trencitas, no sé Yo no soy buena para hacer tres, hay que ver cómo me va Aquí metámosle para mañana cambiarle Miren esa pollera He he he